Deepak Chopra es uno de los representantes más trascendentales e influyentes de la nueva era en el siglo XX. Resulta que él trabaja con una cierta de medicina hindú. Él es médico endocrinólogo y primordialmente tiene que ver con la corriente de Ayurveda, es decir, tradiciones curativas hindúes que no es medicina con metodología científica, sino con multitud de aspectos precientíficos, son irracionales, lo que quiere decir que no están comprobados y que es una forma de utilizar magia. Vamos a recordar lo que decía el padre Gabriel Amor acerca de la medicina alternativa. Cuando las personas utilizan estas hierbas, estos medicamentos que no están comprobados en laboratorio, sino que los inventan ellos mismos, muchos de estos vienen rezados con oraciones mágicas para que le haga efecto a las personas, pero que de igual manera les afecte su alma. Y de hecho, el mismo padre Gabriel Amor hizo exorcismos en estas personas que utilizaban estas medicinas alternativas. Y en este caso estamos hablando de este médico que va a los hospitales occidentales cuando tiene algún tipo de problema. Él mismo no utiliza su medicina. Pero bien, él se ha hecho bastante famoso con los libros que ha escrito, como por ejemplo la medicina Ayuveda, que ya habíamos argumentado del por qué no es buena, Viaje hacia el bienestar. Todo esto ellos lo utilizan como una forma de insertar sus prácticas religiosas paganas. Rejuvenece, que viva más tiempo, la perfecta salud. Son algunos de los títulos que llaman bastante la atención. Imagínense esto que digan jamás moriremos. Al fin y al cabo, simplemente las personas obviamente se sienten motivados a ver qué cosa tan trascendental, tan magnífica puede hacer para rejuvenecer o ser eterno. Y es algo imposible. Entonces, miren, el occidente cristiano presenta una línea temporal lineal, una historia que avanza la resurrección, como tenemos entendido, hasta el reino de los cielos. Y tenemos esto muy claro. Entonces, de aquí que este tipo de medicinas alternativas te dice que no existe resurrección, sino que usted va a estar dando como círculos, como que usted va todo el tiempo a ir, lo que le dicen la transmigración de las almas, a otros cuerpos. Y esto ellos lo tienen bastante fuerte escrito en estos libros. Y aquí es que está el problema, cuando te quieren ligar la medicina con otras corrientes religiosas. Entonces, la medicina ayurveda habla de elementos que ustedes conocen de tierra, fuego, agua y aire. Y hasta el éter. Asimismo, como las brujas del Virchaf, las brujas ecológicas, utilizan esto, vemos que viene por la misma rama. Además, él habla acerca de los escritos también de los padres de la medicina que hablaban de la flema, de la bilis, lo cual también los relaciona con líquidos y elementos. Hablándonos de energía, fuerzas, biotipo, todo esto que tiene que ver para embaucar a las personas con estas corrientes, supuestas inteligencias cósmicas. Cuando ustedes vean Deepak Chopra, no le está hablando de una medicina que se pueda utilizar o que más bien le pueda hacer bien, sino que ellos te quieren confundir diciéndote que es algo nuevo. Tengan mucho cuidado con lo nuevo. Tengan en cierto sentido discernimiento del Espíritu Santo a ver si eso realmente les va a hacer bien. Porque esto es una pseudociencia. Desde la medicina ancestral y prescientífica, Chopra fue evolucionando y utilizando palabras que fueran bastante atractivas, como la palabra cuántica, campos de energía, que muchas personas entienden esto como bueno y válido, lo cual tampoco ha demostrado que tenga algún tipo de efecto positivo. Recuerden que el demonio también sana y que las consecuencias de allá para acá son muchísimo peor. O sea, te puede sanar el hígado, pero te lleva a la familia a odio, que esa es la parte que mucha gente no entiende. Hace trabajo a los de la nueva era. Te puede salar un dolor de cabeza, pero te trae a tu vida amargura. Y tú tampoco lo entiendes porque el diablo te cobra al triple. Y así, eso es lo mismo que pasa con estas creencias, con un pseudo-misticismo y también atacan al cristianismo diciendo, mira, este, Jesucristo es otro maestro más. Mentira del diablo es el Dios real, es nuestro salvador. Y ellos te quieren decir que tu Dios es el universo. Asimismo, como lo dice Deepak Chopra, que todo el universo es un organismo consciente y muy pensante. Eso es mentira. Eso es parte de la holística también, donde las personas piensan que todo está unido. No, el Señor creó todo y el hombre es que tiene la inteligencia, evidentemente dada por el Espíritu Santo para utilizar las cosas. Las cosas no están diciendo que Dios, aunque esté en todas partes, evidentemente no es que vas a adorar a una piedra, como lo quieren decir eso, porque la piedra es Dios. No, Dios omnipotente es el ser que nos ama, es personal en el cual yo puedo ir, pedirle ayuda y Él me ayuda, en el cual yo le pido perdón y Él me perdona. Es alguien que yo debo amar. No es una cosa que se encuentra en todas partes para adorar todos los elementos que existen en la naturaleza, como lo dicen estas personas de la nueva era, con aspectos pseudocientíficos orientales hinduístas, también budistas, porque ellos hacen una mezcla con la concepción de la persona de Jesucristo, diciendo que puede infiltrarse también en el ámbito de que Jesús es otro iluminado. Él tiene un libro que dice Jesús, una historia de iluminación es mentira. También argumentan que Jesucristo fue a la India para juntarse con todos estos maestros, para que las personas que ya tienen a Jesucristo, que es el Dios verdadero en su vida, entonces se dejen llevar por esta clase de pensamientos. Es decir, este es otro engaño más. Así mismo dice que en realidad somos la divinidad disfrazada y el Espíritu Divino que vive dentro de nosotros, señores. No confundan la presencia del Espíritu Santo, que usted lo invoca, usted viene, con pensar que hay un Espíritu Divino que está dentro de mí y yo lo que tengo que desarrollar son materializarse. Eso no es cierto. El mismo Jesucristo le dice a Santa Brígida, siempre estamos influenciados por algo, siempre. Hombre, usted no nace con nada dentro de usted. Usted por su familia se deja influenciar por algo, por alguien en su entorno, en sus amigos, donde usted va. Y nosotros somos los que tenemos que filtrar qué clase de espíritu me va a influenciar. Pero no es cierto que yo nazco con una cosa dentro que se me va desarrollando según yo vaya creciendo o según los escritos que ellos buscan para que yo los invoque. Miren, pero no solamente de Praxopra, hay otros escritores también que han hecho bastante daño, como por ejemplo los de Rebirthing, Renacer en la Nueva Vida, que estos son Leonard Orr y Sondra Ray Son, que son los que hablan acerca de sofismos para convencernos de la autodivinización. Perdón, que esto no existe. Usted no se autodiviniza porque usted no es su propio Dios, necesita de la presencia de Dios. No se le olviden estos términos. Usted no es Dios y usted no tiene un ser divino dentro de usted. Usted invoca a Dios. Dios viene donde usted y usted invoca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo invoca viene donde usted. Mientras tanto, en estas prácticas, cuando ustedes se van a ver, por ejemplo, yo que tuve la experiencia con mi hermano que invocaba a estos maestros trascendentales, él no se entendía lo que decía y usted no tenía conciencia de a quién estaba invocando ni el por qué. Y ese es el peligro que al final usted se da cuenta. Mi hermano se enfermó de la mente, terminó siendo esquizofrénico, porque son los espíritus que vienen a habitar dentro de esta persona y ellos no saben el peligro que esto conlleva. No busquen esta clase de libros. Cuando usted ve nombres así como Deepak Chopra, como nombres que son de personas hindúes, busque primero quién es el autor y en lo que cree, porque yo tampoco vengo a decir que automáticamente usted ve a un hombre de la India, es de la nueva era, porque no es cierto. En la India también hay personas cristianas y puedan también haber buenos escritores católicos, pero nosotros debemos conocer la raíz del problema. Usted no es un ser que nació con dones especiales, como ellos te lo quieren presentar. Usted es un hijo de Dios que necesita de la presencia del Señor y esto se consigue con humildad. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre sus rostros y los sacos.